¡Ajener! Vos decís siempre contenta que tu marido es un ladrón Pero este terrible gato la va a perder un montón A la tarde se va mate, a la noche hace masajes Decís que es un atorrocho y se sienta en el pinocho Y se sienta en el pinocho Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Vos decís que es un ladrón Y es un gato negro comilón Ahora de rubio está Y le dicen el gato chatrán Y le dicen el gato chatrán ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajener! 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 No te hagas la linda y no armes en rollo, bajate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo, bailemos esta cumbia y yo te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo, bajate la chabomba que te apoyo Es una noche de luna llena Y tiemblan las rubias Mira que le pasa a la negra, no quiere bailar, no quiere gozar Decime por qué con el negro se hace la linda y no quiere menear, se hace rogar Es una noche de luna llena Y nos vamos para el baile de la cabeza Cuando llego a la cumbia va, mira como la baila la rubia tarada Ella no quiere entregar Ella no va a arrancar Que no se ponga nada Esa rubia tarada Que me la voy a llevar Que me la voy a llevar Que me la voy a llevar No te hagas la linda y no armes en rollo, bajate la chabomba que te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo, bailemos esta cumbia y yo te apoyo No te hagas la linda y no armes en rollo, bailemos esta cumbia que de noche en el baile si te agarro mamadita yo te apoyo Que vamos a hacer A todo ritmo Llegan los genes Y esto es para ustedes, de todo el cielo, son de genes Vos en el pecho siempre, cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Un día en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las garras, arriba y arriba Y dice Vos de bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos lo quemabas, cuando bola no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra, porque no te cabe una Vos de bebé Te ponías el chupete, cortes fierro en la cintura Y con la mema Y con la mema A todos vos lo quemabas, cuando bola no te daban Naciste así Como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra, porque no te cabe una Mi gastrero, mi atrevido Este tema es para vos que calientas la pava tiro ¡Vámonos jugentes! Un viaje viena Con los neves Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, no despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, no despertas el nene Se te van a acabar los argentines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jefe Quiero que quedan los jefe ¿Qué vamos a hacer? A jeder ¿Qué vamos a hacer? A jeder Cumbia villera El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar Con cuero y zapatillas, la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar Con cuero y zapatillas, la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar Con cuero y zapatillas, la cumbia de la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar Con cuero y zapatillas, la cumbia de la villa Cumbia villera Cumbia villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que dice elegante Y que dice elegante Todos lo ven Dujiendo sus roles Ese pibe anda bien Pibe cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha borracho y haragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Esta es la cumbia de los trapos Y en el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Está todo preparado El bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar ¡Divertión! 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 El tren arrebatamos Y en la calle lo bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la pudeamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo una fogata vamos a hacer Porque tenemos aguantes y pintan los guantes Mejor que corras No reclame tu bandera porque esa se queda La vamos a quemar ¡Divertión! Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duránito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en deboto encerrado Y sin un mango A mi amigo el sano le gusta la pasta Se sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara Ninguno en la villa Por eso la avalancia para en su casilla Esta no prepara la pasta con amor Nunca la corta porque pierde el sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza Y esta no con la pasta queda de la cabeza ¡Qué bechorra! ¡Qué bechorra! ¡Qué bechorra! ¡Qué bechorra! ¡Qué bechorra! A quien quiera lo invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano y que quiera jalar Y re loco, flashear, re loco, flashear Atención, atención, especialmente las pibas Bailando re loco, bailo sin parar Ellas mueven la cola, bailan y pa' atrás Bailando re loco, bailan sin parar Ellas mueven la cola, bailan y pa' atrás Ellas mueven la cola, bailan y pa' atrás A quien quiera yo invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano y que quiera jalar Y re loco, flashear, re loco, flashear Y tu viejo zapatino Salma de la lata Se, se, salma de la lata Corre, bachín Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Y ahora, suena roco, suena roco, roco Y los zapateros le andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastreé De la casa del zapatero Una lata de PVC Y ahora lo pide y andamos viajando Y el que quiere que le convide, le levante las manos Encontré la solución al problema de la reza Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando pincha el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metabino y porquería Andamos metabino y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina Y las manitas caí, 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 caí Super bajado, super bajado Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja Sabor, sabrosón, pa' gozar Sabor, sabrosón, pa' gozar Sabor, sabrosón, pa' gozar Sabor, sabrosón, pa' gozar Ella mueve la colita, yo la voy yo bien atrás La joda, recién comienza o no te vas a escapar Sabor, sabrosón, pa' gozar Sabor, sabrosón, pa' gozar Mirela, la negra, baila Como se mueve sin parar Que quiera una tuca fumanchar Que levante las manos Que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y si la tiba se quiere meter Baje despacio, muy despacito Mineando la cadera, las manos también Baje despacio, muy despacito Mineando la cadera, las manos también Que quiera ponerse a fumanchar Que levante las manos Que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y según la moraleja De que no se palma, se deja, se deja Los borrachos que levanten las manos Que los turros van a violar su mango Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola en su mambo Que los turros bailan viola flachando Mi frecuencia es otra historia De costado de este mundo Quiero que traigan la seda Bailar cumbia sin parar La tutuca siempre está Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola en su mambo Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola en su mambo Que los turros bailan viola flachando Muchacha enamorada y nunca te has quedado sola 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 de amor Sola de amor Muchacha enamorada y nunca te has quedado sola Muchacha enamorada y triste te has quedado sola 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 Se ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Y secreto que guarda la luna que ya eres mujer Y secreto que guarda la luna que ya eres mujer Música Hoy ya no quiero verte conmigo Música 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 Yo soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar No sé si soy feliz o lejos de ti No soy feliz estando contigo Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz o lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz o lejos de ti No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Dime la verdad, tú estás segura que quieres volver con él Yo no sé, pero a ti se te olvidó Con quien tú estás hablando Puro movimiento mamita Yo soy tu maestro Pienso un buen señal desde un segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pienso un buen señal desde tu cuerpo Yo coloco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi no encontraste amor Me creías capaz de lo que rompería tu corazón Junto a mí, tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir para que un día llegue tarde Pero mientras mal intentas Mi amor se hace más grande Lo que me dices tú hermano te debes recitar Y ese es el tipo de consejo que yo quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mí sabían la piel Mi cuerpo poco a poco va adentrándose a tus herodios Y lo tierno de tus pies Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo soleamos disfrutar baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Román, tú sabes que la amo Y yo la quiero también Román, es mano Tú eres el jefe Puro movimiento, mamita Puro movimiento, sí Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Román, mejor dicho, su otra mitad Que príncipe que ya esperaba No, 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 no Romano, y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas Ya que me piensas Romano, yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay, Manu, déjala, ay, Manu, déjala, 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 déjala Ay, Roma, ¿sabes que la amo? Y eso, amor, no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo Y eso, amor, no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da mitad Las letras que la consuelan Roma, la amo Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida Mejor dicho, su otra mitad El príncipe que ya esperaba Y yo sé que yo seré el dueño de su corazón Pero con él lo entiendes Y tiene mala vida al lleno que estoy yo Laura Se te ve la tanga Otra vez ¡Está más gratis! Tú bailas de mi mi falta Qué risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Laura Laura Siempre cuando baila Siempre cuando bailas Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Paz abajo y Pabajo Y las para atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Pa' adelante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás Otra vez Levantando las manos los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica saque a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el dengue que la vacuna A ella le gustan las picaduras Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Oye, loquitas Nos acordamos de ti Y sabemos que te recabió Y ahora sí Vos, sueltero, te quieres matar Vos, sueltero, te quieres matar A vos te cabe mi picadura ¡Ahorita vamos, Raúl! ¡Ahorita vamos, Raúl! ¡Ahorita vamos, Raúl! ¡Ahorita vamos, Raúl! Estoy tomando, tengo un bajón Ya se fue y solo me dejó Estoy tomando y la alegría Porque se fue con un cheto Y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros ¡Arriba! Se hacen gil pero bien sabe Que a las chetas le recabe Salir con un dilecumbiero Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y las chiquitas Tu precheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced y las chiquitas Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar ¡Uepa! Mi amor Te quiero Grata Mala gata Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No nos queriste jugar Con mi tonto corazón Lo hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo triste Pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flore de hermosa Que algún día te marchitarás Sí Te está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando aliento en las horas de tu amor Y en tus brazos Tres directas en coche Y en tus brazos Fuentame Y en tus brazos Te quiero Otras ¡Guami! 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 ¡Ajá! Con que sos un chiquito chorro ¡Guami! ¡Guami! Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Guami! ¡Guami! ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que reflejarse A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que reflejarse A un cheto vamos a matar La locura es un placer que solo un loco conoce Es un cheto lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado Volver con los chudas Te lo dice El único traidor ¡Guami! 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 ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que reflejar A un cheto vamos a matar A un cheto vamos a matar Si yo lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado La niña de la gente a mí me mata La niña de la gente a mí me mata Si yo fumo lo hago con mi plaza Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado Copiame ese teclado A estar Porque sos un tibito chorro, ¿no? Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!